¿Cómo estáis? ¿Estaba con la botella? ¿Cómo lo te prestan para esta? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no me grabé cayendo? ¡Gracias! ¿Qué dedico lo somos? ¿Qué dedico lo somos? ¿Qué dedico lo somos? ¿Qué fue que cayó en casa? ¿Qué dedico lo somos? ¿Qué dedico lo somos? ¡Cállate! Son las 6.9 de la mañana Bueno, estoy muriendo de sueño Algo así para que la escuela ¡Ah! ¡No! Estoy muriendo de sueño, pero bueno, me quiso usar por mi amiga Doria ¡Ah! Sí, ahí está Ahí está como si nada, así claro ¿Quién? ¿Tú? ¿Pues yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quién se murió! Son graciosos realmente Pero realmente me estoy muriendo de sueño De ver con sus ridiculeces Hacemos un... Y esto... ¡Ah! ¡Ah! A ver si te preguntan dónde estamos, estamos en la casa de Verónica Sí, mi vecina sí Saca Ros de los 60's ¡Cómo se cayó! No importa... O sea, se vio que ella estaba... Carlos también ya está muy pasado Carlos Carlos Que estás muy pasado Eder, Eder Tú no eres Carlos Tú sí estás pasado O sea Le preguntan a Carlos y responde a Eder Me controlo Sí, claro Sí, Eder hace unos minutos Se cayó de espaldas Fue muy gracioso Lo hubiéramos hecho Oye, Carlos Necesitamos estar ebrios para hacer lo que hicimos Ajá La verdad no necesitamos estar ebrios Pues sí, pero así son más ridículos De por sí somos patéticos Sí, somos patéticos Ay, cosita Pues son porque quieren Madrita me aborre de eso Es que fue yéndolo y nos tenía 100 pendejas Ay, por fin Ya pasaron 6 horas Ya por fin se dieron cuenta Ya por fin se dieron cuenta Lo saca Se dice Un reflejo Un reflejo ¿Quieres el video, por favor? ¿Qué te recaló? ¿Quién no tiene? Dile que te lo pasara El video de claridad, por favor Ven, claridad No cantaron, chavos Sí, no cantaron Son bien chafas Sí, no coordinan A mí No 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 Gracias por ver el video